Música Frente al tema de las tarifas para el año 2020, el gobierno nacional ha expedido un nuevo decreto. En ese nuevo decreto ha establecido unos nuevos topes máximos de pago de la materia y también los valores del tema de renovación. En ese orden tenemos que lo que hizo el gobierno nacional fue ampliar la base para que muchos más empresarios al momento de matricularse pagaran la tarifa mínima de renovación. Es decir, que el año pasado teníamos una tarifa mínima de pago de matrícula equivalente a 43 mil pesos. Este año por matricularme yo como persona natural voy a tener un cobro de 35 mil pesos. Y lo que hizo fue aumentar la base. Es decir, que si antes 10 empresas estaban pagando la tarifa mínima, este año posiblemente habrá 100 empresas pagando la tarifa mínima de los nuevos valores de matrícula expedidos por el gobierno nacional para la vigilancia de 2020. Esto es un alivio para aquellas personas que quieren formalizar su empresa y que las cámaras de comercio están en la posibilidad de brindarle una muy buena asesoría para que puedan la mejor opción frente a los diferentes modelos de expresión de empresa en Colombia. Y el gobierno nacional les favoreció en el sentido de que las tarifas han sido reducidas porque se amplió la base. Y luego se pagan la tarifa mínima para matrícula en las cámaras de comercio a nivel nacional. Frente al tema de las renovaciones, el gobierno nacional hizo una variación en cuanto al cálculo de las mínimas. Veníamos con un aumento de acuerdo a lo que se aumentaba con el unice de precios al consumidor. Y este año lo que vamos a tener es una tasación primero en UITES, que es una forma diferente de medir y hacer incremento de las tarifas. Y esto va a permitir que año tras año, cuando las personas vayan a hacer su renovación, el valor vaya a ser inferior a lo que aumenta el salario mínimo en Colombia. Es decir, que va a pagar siempre menos valor de lo que normalmente estamos acostumbrados a subir los colombianos el cambio de año con los nuevos precios. Hay que tener claro que son dos rangos, dos rangos mínimos de pagar matrícula. Entonces para matrícula tenemos que aquellas matrículas que tengan unos activos desde 0 hasta 224.324.100 pesos van a pagar 36.000 pesos para las matrículas. Y aquellos que superen los 224.324.000 pesos van a pagar 107.000 pesos por la matrícula de la persona natural o de la persona jurídica. ¿Vale? Eso es dos rangos que antes habían por lo menos 67 rangos diferentes para tarifas de matrícula. Este año el valor va a ser solamente dijo dos rangos muy simples de calcular y a menor precio de lo que están pagando el año pasado. Ahora, frente al tema de renovación, el tema de renovación sí tiene un rango mucho más amplio, que son los mismos 63 o 65 ítems o intervalos de acuerdo a los activos, donde el gobierno nacional comenzó. La tarifa mínima para renovación serían 45.000 pesos para la persona natural o para la persona jurídica, que esté entre 0 pesos y 1.720.848 pesos. Eso pagaría 45.000 pesos de la matrícula de la persona natural y de la persona jurídica. Y la tarifa mínima de la renovación del establecimiento de comercio sería 45.000 pesos. Es decir, que en total serían 90.000 pesos lo que pagaría un empresario que se encuentre en el rango mínimo de activos para el tema de renovación de la matrícula. Ahora, diferente a los temas de rangos para el pago, hay unos requisitos adicionales que me está estableciendo el gobierno nacional este año para el tema de la renovación. Para el tema de las personas naturales, muy sencillo. Si la persona que se viene a renovar es hombre o mujer, muy sencillo. Y para el tema de las personas jurídicas, van a indicar al momento de la renovación cuántas mujeres están en sus órganos de administración, juntas directivas, consejos de administración o representación directiva. Y cuántas mujeres hacen parte de su capital social, bien sea como accionistas o como socias. Entonces, en este caso son los dos requisitos adicionales a los que normalmente pide la matrícula argentina que estamos manejando en el 2020. Ahora, la invitación es para que hagan la renovación muy prontamente. El tiempo máximo es hasta el 31 de marzo, pero sabemos todos por experiencia de que el 31 de marzo es un día complejo en donde podemos gastarnos o podemos invertir o malinvertir más de 8, 9 o 10 horas en Cámara de Comercio esperando un turno. Entonces, la idea es que lo hagan con tiempo, es decir, entre enero y febrero, o la idea es que lo hagan a través de nuestros mecanismos electrónicos de pago que están en la página de la Cámara de Comercio. Es decir, la renovación virtual. El año pasado fue un proceso muy exitoso donde muchas empresas en 10 minutos hicieron su proceso de pago en línea. Inclusive, este año se ha ampliado el espectro para que no solamente aquellos que cuentan con una tarjeta de débito, con una tarjeta de crédito puedan realizar el pago de su matrícula o de su renovación virtualmente, sino que también lo pueden descargar el formulario e ir a pagar con nuestros aliados, que son Baloto, Gana Gana, Mercacentro, Banco de Villas. Ellos pueden llegar, imprimen su documento ahí y lo pagan sin necesidad de hacer colas tediosas, que para todos es engorroso. La invitación es que hagamos prontamente nuestra renovación y que la hagamos por un mecanismo no tradicional de pago, bien sea a través del pago electrónico o bien sea a través de nuestros aliados para el recaudo de los dineros de renovación. Esa es la invitación, esos son los mecanismos, eso es lo que tiene la Cámara de Comercio para ofrecer este año para la comodidad y para la tranquilidad de ustedes.